En el año 79, el famoso conventillo Medio Mundo, un lugar que era un lugar de todo de negros, en 3 de diciembre del año 78 desalojaron el conventillo Medio Mundo. Ahí desalojaron a muchas familias y los llevaron a lugares, a otros suburbios lejanos, porque la negritud no podía estar en el centro de la ciudad, lamentablemente. Bueno, mi nombre es Eduardo Daluz, soy autor, compositor e intérprete de Candombe, la música que identifica a todo mi país, el Uruguay. Como muchas veces decimos, el candombe es de los negros pero gozan los demás, pero el candombe es identidad de todos los compatriotas, aunque nace de una raza, llega de una raza, hoy en día el candombe ya no llega a lugares que, por ejemplo, antes no llegaba, porque el candombe era la parte negra que eran las orillas del río de la Plata, la parte sur. Ahí fueron los primeros lugares donde llegaron los negros, donde podían tener sus grandes barrancos, sus casonas, donde vivían todos medio amontonados, en piezas de 4x4, vivían una familia, o sea, y ahí estaban todo el barrio sur y el barrio Palermo, todos en la orilla del río de la Plata. Lamentablemente, eso es un lugar muy cerca del centro, y en el momento de la dictadura militar, lamentablemente, dentro de la dictadura militar, había que sacar a los negros hacia abajo. Los negros, o sea, los negros no era una buena imagen, no era una buena imagen, no era una buena imagen de que la negritud estuviese en ese lugar privilegiado, y desalojaron familias, apartaron, desalojaron familias y apartaron familias, porque mucha gente no soportó el dolor de dejar en su lugar, fallecieron, otros se tuvieron que ir, y se perdió tradiciones, se perdió en tradiciones, porque tanto el barrio sur como Palermo, también que pasó lo mismo, a los pocos meses también fue Palermo, hicieron lo mismo, se perdió en familia, porque era tradición de juntarse, por ejemplo, las festividades, en Navidad, que era la fiesta de Reyes, o sea, la fiesta de Reyes, la fiesta de los negros aquí era del 25 de Navidad al 6 de Enero a Reyes, entonces los harían todos, llevaban a San Benito, que era su santo negro, los llevaban en Parihuela, se los llevaban, y atrás iba, por ejemplo, adelante del todo, iba una persona que decía en el Escobero, que era una persona que iba contando todos los males al paso de la comparsa, era un médico brujo, y atrás iba la reina y el rey, y atrás todos los tambores, y esos eran los grandes desfiles, que después inclusive muchos blancos que querían intervenir, se pintaban su cara de negro, que a eso lo llamaban luvolo, blanco pintado de negro, para poder, o sea, intervenir en las fiestas, pero lo que iba un poquito más acá, lamentablemente la dictadura militar sacó a toda la gente, le sacó su tradición, en la época gris de nuestro país, y como de muchas partes del mundo, fue cuando la dictadura, cuando las fuerzas militares llegaron, y bueno, nosotros por ejemplo, estábamos en carnaval, ensayando con una comparsa, y de repente llegaban las fuerzas armadas, si no te gustaba tu color de piel, o como estabas vestido, y era bravo, y entonces había muchas, por ejemplo, teníamos que tener mucho control con lo que se escribía, porque buscaban todo, había que llevar todo un control a un lugar donde ellos chequeaban qué era lo que vos escribías, y me ha pasado, por ejemplo, en comparsas, yo una vez en el año, para el año 78, hago para una comparsa que se llama Serenata Africana, una canción que le cantaba América del Sur, y yo, en donde, y hablaba de mis hermanas americanas, de todas, de todas las naciones de toda América, y cuando decía, donde florece una ilusión, y no sé por dónde lo tomaron, y cómo tiene que sacar ese lugar, y después escribí una canción que se llamaba No va más, porque todas las cosas, fíjense, que estaban pasando con nuestra raza, con todo, y bueno, dijeron que eso también lo tenía que sacar, pero lo importante era que no se molestaban tanto con el negro, no se molestaban tanto con el negro, con el candombre, porque decían, siempre lo veían, el negro va para donde lo llevan, y capaz que el negro no piensa, o el negro es sumiso, que ellos estuvieron muy equivocados, porque después nosotros le dimos una buena elección que no era ahí, pero entonces no se preocupaba, si el negro me dice, siga el baile, siga el baile, vamos arriba, los negritos, entonces que éramos así, y eso fue lo que pasó, entonces fue cuando viene, después viene la democracia, se dieron cuenta, porque si algunos escribían, yo dije, no, yo, el negro piensa, y como todo el mundo, el negro tiene sus ideas, y el negro hay que plasmarla, no, seguir cantándole al conventillo, a mi África, a Tejana, y entonces nosotros tenemos que tener una literatura, por suerte algunos me siguieron, otros tomaron por la más fácil, decir, bueno, queremos tener un problema de compromiso, y vamos a seguir, siga el baile, siga, opa, opa, nosotros no, y bueno, empezamos una nueva generación, bueno, como escribir, y a decir lo que nosotros sentíamos, y bueno, y quizás, en algunas personas, en alguna gente lo tomó mal, y no pensó de que cómo, cómo cambiamos, pero no, no cambiamos, nosotros, no, había una apertura como para que nosotros también pudiéramos decir lo que nosotros sentimos, no porque nuestro color de piel no iba a nublar nuestra mente, nosotros íbamos a ser como era, entonces surgieron una cantidad de cosas, le cantamos a la Pargei, fuimos contra la Pargei, fuimos contra una cantidad de cosas, y hablando de todas las cosas que pasaban en el mundo, de la hambruna del mundo, hablamos de los conventillos que tiraron abajo, de la gente que sufrió todo, que sacaron, que en la dictadura militar la habían sacado, entonces, no fue fácil, no fue fácil, pero quizás, lamentablemente, le pasó a otros compañeros, de que ya venían, o sea, pregonando, en otro estilo de música, este tipo de manifestaciones, pero dijeron, no, los negros no, los negros no van a molestar, si los negros no piensan, es así, por ese lado. Pero a lo que iba un poquito más acá, lamentablemente, la dictadura militar sacó a toda la gente, le sacó su tradición, de todo su barrio, por ejemplo, había comparsas, había gente donde salía siempre del mismo lugar, donde los hijos aprendieron a tocar el tambor, con la familia, era todo un grupo, al abrirse, ya se empezaron a abrir lugares, por muchos lugares, por otros lados, y ya no fue la misma comunión de familiar. Y entonces, ya el negro empezó a tener otra perspectiva, porque ya cuando pasa la dictadura, después cuando viene nuevamente la democracia, hay mucha gente que empezó a tomar lo que era el candombe, pero a tomarlo de una forma diferente, decir, bueno, tomar el candombe como algo festivo, el candombe tiene su sentimiento, tiene su música, el candombe dice, el candombe es percusión, danza y canto, ¿no? Y el candombe empezó a decir, entonces mucha gente empezó a hablar que, no quiero decir el color blanque, pero sí que una gente que no sabía nada del candombe no quería, empezó a tomar el candombe como panfleto, y vamos arriba, y volvió la democracia, y tocó el tambor, y inclusive lo hacían mal, porque el instrumento que usaban para tocar el tambor, era tumba y quinto, que es un instrumento que no es el tambor, usaban el tambor, o bongo que también son instrumentos centroamericanos, centroamericanos que le dan otro ritmo que no es el ritmo del candombe. Y que no era, entonces no era, entonces empezó a hablar que está en la importancia, entonces ahí era cuando comenzaron a hacer otro tipo de, empezaron a rebelión con gente joven nueva, a hacer el candombe bit, o sea, el candombe moderno, decía el candombe bit, candombe moderno, ahí estaba Giorginio Gularte, hijo de la famosa Marta Gularte, una de las primeras bebés que tuvo el país, pero todavía no había otros discos, no había, solamente el disco que quedaba era el disco de Negro Can, que era de pasta, después no había dos, y después viene una persona que está, Rodolfo Morandi, que saca un disco que se llama Por el color de mi piel, también que hace el candombe roto, un candombe que ha quedado en la historia, pero también lo tuvo que fusionarse con música tropical, como Sonora Borica, una música tropical para poder sacarlo. Pero fue los pocos, y después fue en el año 2000, cuando yo pude el primer CD, el primer CD compact, que con eso fue cuando lo hice este candombe puro. Claro, tal cual. Claro, claro, sí, sí, pero ya hace más de 20 años, después lógicamente, se empezaron a abrir muchos compositores uruguayos negros, y ahora como está la facilidad de poder grabarse, o sea, uno financiarse sus propias grabaciones, y ponerlas y subirlas a las redes, entonces es más fácil, pero aquí no vas a ver programas donde, si están hablando de candombe, tenemos una radio estatal que se llama Sodre, que es la música para todo el Uruguay, pero música negra no hay, candombe no hay. No tenemos, por ejemplo, la cultura negra dentro de lo que es los libros de escuela, los libros para los niños aprender, lo que es también la parte de nuestra cultura. Entonces, eso te habla un poco del racismo solapado, porque dice, mi amigo, yo tengo un amigo negrito, mi amigo es un negrito, yo tengo un amigo negro. Pero es lamentable, y a veces uno tiene que salir, tiene que salir, para que reconozcan un poco el valor que tiene. Quizás fuera del país, a uno, me ha pasado, como a Cheche también le ha pasado, de tener que salir del país para que a veces se le reconozcan un poco más lo que es. Yo recuerdo que un periodista una vez, yo tuve la suerte de estar dos años seguidos en el Festival de Jazz de Montreux en Suiza, y bueno, Santana, María Betán, que serían candombe, porque serían también, y cuando vengo un periodista que está en Carnaval, el que está con Tenfield, que habla, siempre hace las noticias, Fernández. Sí, Fernández, sí, Marcelo Fernández. Marcelo Fernández trabajaba para la jornada, para Pluna, y me dice, ¿qué haces? No, vengo de Atuar, ¿de dónde fuiste? Vengo de un festival de Jazz de Montreux, y dice, yo no podía creer, pero no podía creer en el sentido de la forma que lo decía, pero él venía de un festival grande, pero que de repente tú tienes que salir un poco para acá para que te reconozcan un poco tu valor, y te traten como un artista acá, esperan poquito, y si no, si no, la música de candombe, no, 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 cuando habían devolido el primer lugar donde estaban todos los negros, bueno, el 3 de diciembre fue la UNESCO, la UNESCO dijo, decretó que el 3 de diciembre el día del candombe como patrimonio inmaterial, el candombe y el tango, y el 3 de diciembre de acá dijo, bueno, es el día del candombe, pero se han hecho datos, nunca, el gobierno, en ningún sentido, no han acompañado en nada, siempre los señores presidentes de turno, dijeron, tengo la agenda llena, no puedo ir a asistir, pero, si es por ejemplo a la Beneberí, yo respeto toda la colectividad judía y todo, pero ellos están todos, todos políticos, pero con los negros no, pero te digo eso, como que yo digo, bueno, pero, ¿por qué no decir, poner un lugar como tienen los cubanos, bueno, una escuela de arte afro, donde estén los negros, pero no les interesa, la carne no, es lamentable, es como que, acá, vengan los negritos a tocar en las llamadas el día importante de carnaval y que está todo bien y que la gente la aplauda, pero el valor de decir, bueno, tenemos una música risca, una música negra, una música prácticamente virgen, porque muchas partes del mundo no lo conocen, dicen, candombe, y dicen, ¿qué es candombe? Y sí, con un palo y una mano, porque hay africanos que tocan dos palos, pero mano y palo, ah, candombe, sí, sí, es una música de, ah, y entonces, uno va, ves algún uruguayo por ahí, en cualquier país, y está en una mesa, ese es uruguayo, es como una célula de identidad está tocando arriba, pero, y nos reconoce mucho más afuera, y acá lamentablemente, por todo eso de que el negro, este, bárbaro, pero toca ahí, estás ahí, hasta no podés, entonces, este, como que no, no, no nos representamos, no hay lugar donde diga, bueno, tenemos esto, amor, si te viene el tango, bla, 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 pero el tango, el candombe y el tango, que son parientes, porque la palabra tango, viene de origen africano, tango, ¿eh? Y bueno, entonces estamos hablando de algo, pero eso son, las cosas que menos, acá el uruguayo, le da el valor, que tiene que tener. ¡Gracias!